Y bueno, le contesté algo así como que si estaba tan lejos que era mi problema, que no era el suyo. O sea que me llegó un mensaje de Alberto Rionda comentándome que Chus de Mago de Oz le estaba pidiendo mi contacto y me hice la primera gira, la del Ángel Caído con Avalanche y sin ensayos. Entonces claro, cuando de repente lees ese comunicado en el que ellos insinúan o gente comentando que, claro, Ramírez ahora se ha vuelto loco con Mago de Oz y ha dejado tirado a adventos. Digo, no, no, es que ha sido justo lo contrario. Pues sí, lo haces y estás a gusto, pero es verdad que un día te despiertas y empiezas a echar de menos, pues componer, empiezas a echar de menos estar en un escenario. La verdad es que Mago de Oz es otra división, ¿no? Y aquí nadie está obligado a estar en ningún proyecto, pero la forma y el momento en que lo hicieron y sin dar pie a realizar esos conciertos que ya estaban anunciados, a nosotros nos trajo bastantes problemas. Nunca he explicado de qué habla una canción mía, nunca, ¿no? Ni lo voy a hacer yo creo. Si me pongo a abrir la carpeta que tengo del alma en mi ordenador, vamos, probablemente sea la carpeta con más peso dentro de mi ordenador porque Sebane no sabe estar quieto. Después de todo lo que pasó, verme hace unos meses ya con la formación al completo y con las canciones nuevas empezando a grabar, hostia, fue un momento bonito. ¡Qué hay rockers! Yo soy Piña y sean bienvenidos a una nueva entrevista para el canal. Como están viendo, el día de hoy tenemos a un gran invitado, él es uno de los ciclistas más importantes del metal en español, el buen Manuel Ramil, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí, un placer saludarte. Igualmente, Manu, primero pues agradecerte tu valioso tiempo por brindarnos un poquito de tu tiempo para esta entrevista. Nada, hombre, un placer, al contrario, gracias a ti por este espacio, un placer. Muy bien, Manu, pues te platico. En estas entrevistas nos gusta conocer más de los músicos que admiramos y saber sobre sus inicios. Es por eso que me gustaría preguntarte cómo es que comienza tu gusto por la música. Bueno, pues en mi casa siempre, creo que siempre hubo música, ¿no? Siempre recuerdo, pues desde que tengo uso de razón, que había por allí instrumentos musicales, que había un piano. Y, bueno, digamos que es algo que no tengo conciencia de un momento en el que eso apareciese, sino que siempre ha estado en mi casa. Mis hermanas siempre han tenido la música muy presente. Bueno, digamos que somos una familia en la que la música siempre ha sido parte, ¿no? No tengo conciencia de un momento real en el que, bueno, hubiese un click o algo así, ¿no? Es que siempre ha estado. ¿Y qué tipo de música era también? ¿En qué momento te empieza a atraer el rock? Bueno, pues en mi casa había de todo, la verdad que había un poco de todo. A mí sí que, bueno, el primer recuerdo que yo tengo, a lo mejor, de algo que me llamase a mí realmente la atención por mí mismo, fue Queen. Creo, bueno, creo recordar el concierto de homenaje a Freddie Mercury una vez que había fallecido. Fue una de las primeras cosas que yo recuerdo haberme sentado a ver y que me llamase realmente la atención. Bueno, sigue siendo una de las bandas que más me gusta realmente desde entonces. A partir de ahí, pues ya me empapé de Queen, ¿no? Pero creo que fue el primer, o de las primeras cosas así que tengo un recuerdo consciente de haber seguido. Y luego, bueno, el mundo del rock y del metal, pues un amigo me pasó unos años después el Odyssey de Ingrid Malstin. Y ahí sí que es mi primera imagen de esta, bueno, de esta música más o menos en la que yo me muevo. Me llamó muchísimo la atención, la verdad, lo que había ahí dentro. Pues ahí podría tener unos, no sé, 16 años, 15, 16 años yo creo. Y de ahí a, bueno, a montarla. Yo estudié piano clásico y toqué algún otro instrumento, pero en ese momento fue cuando me llamó un poco la atención esto. Y cuando hice una banda con mis amigos aquí en mi pueblo llamada casualmente Torquemada. Un poquito antes de que saliese ese llanto de un héroe de Avarance. Y ahí sí que fue donde me enganché definitivamente a esto, ¿no? Cuando empecé a compartir música con amigos, con gente que tocaba otros instrumentos y que más o menos nos unía a una música en común. ¿En qué momento piensas que te empezó a llamar la atención el querer tocar un instrumento y el dedicar tu vida a la música? Pues yo en realidad toqué algún instrumento, no solo el piano, pero desde muy pequeño, la verdad. Pero sí que el momento en el que mi cabeza ahí se enganchó un poquito a esto fue, pues, eso, a los 17 años aproximadamente. Que fue la primera vez que me metí en un local de ensayo con más chavales a intentar hacer música. Primero tocábamos, pues, más versiones que temas propios y luego, pues, empezamos a hacer nuestra propia música. Ahí grabamos una demo con pocos medios y muchas ganas y mucha inocencia seguramente, que tengo por algún lado todavía. Y, bueno, pues, eso, ya te digo, yo, pues, tenía una formación clásica y unas clases y todo esto, pero el momento en el que de verdad me enganché, pues, fue cuando me empecé a juntar con más gente en un local de ensayo, pues, sobre los 17 años o una cosa así. Oye, ¿qué recuerdos tienes de tu primer banda, de esas pequeñas primeras experiencias que llegas a tener en el mundo de la música? Bueno, pues, fue realmente algo muy bonito porque con 17, 18, 19 años empezamos a tocar, a movernos, pues, primero por nuestra zona y luego, pues, conciertos puntuales, ¿no?, pero por toda Galicia. Y, bueno, me recuerdo con 17 años, pues, protestando porque yo quería ensayar más y quería hacer las cosas más, de un modo más serio, ¿no?, más, bueno, más profesional, ¿no?, pero seguramente yo pensaba que sí. Y me recuerdo, pues, eso, me recuerdo con 17 años diciendo que sí, que quería, que había que tomarse en serio, que yo quería dedicarme a eso y, bueno, pues, tonterías de, tonterías no, pero bueno, sí que en aquel momento decir eso era un poco ciencia ficción, ¿no? Luego, por suerte, pues, la vida me ha ido llevando un poco por ese camino. Sí, claro. Oye, y antes de Warcry, ¿tuviste otras bandas aparte de la que me mencionas o solo fue esa? No, yo pasé de esta banda con mis amigos, Torquemada, una banda en la que tocábamos en bares y, bueno, ni salas, ¿no? Sí, alguna sala muy chiquitita y algún festival, pero pasé de esa banda a unos, no sé, cinco o seis meses después, pasé de estar tocando en el bar de mi pueblo a estar haciendo una gira, pues, por toda España y por América con Warcry. O sea, fue un salto muy grande en realmente en poco, en muy poquito tiempo. Fue un impacto, ¿no? Pero también una felicidad porque es algo que yo tenía muy claro que quería, que quería, bueno, intentar en algún momento y por suerte, pues, vi esa, bueno, en una revista que me compré en su día, vi ese, bueno, aparecían Víctor García y Alberto Ardines diciendo que estaban fuera de Avalanche y que habían montado su propia banda y que buscaban un teclista. Entonces, pues, me, bueno, pues, ya te digo, ahí fui, ahí fui. Y hubo esa suerte de que me cogieran para su grupo, de que me hicieran una audición y me, bueno, y me aceptasen, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue ese primer contacto con ellos? Sí, bueno, como te digo, yo estaba estudiando en aquel momento, me faltaba un examen para terminar la carrera o algo así y me compré una revista en España, por aquel entonces internet casi era inexistente o empezaba un poco, ¿no? No había todo lo que hay hoy en día. Y en esa revista, bueno, explicaban eso en una entrevista y daban un correo electrónico para contactar, ¿no? Para, bueno, si había algún interesado en ocupar ese puesto de teclista. Y, bueno, pues, me fui a un, yo ni siquiera tenía un ordenador en mi piso de estudiante, me fui a un ciber, a un sitio con ordenadores para, bueno, pues, para trabajo, para lo que sea. Y, de hecho, recuerdo que pedí al chico que allí trabajaba que me ayudase a hacer un, a hacerme un correo electrónico porque, bueno, no era tan habitual como es hoy en día, ¿no? Sí, yo recuerdo que tenía un correo por aquel entonces, pero, bueno, me hice uno, pues, con mi nombre y tal para contactarles. Escribí, de entrada, bueno, la respuesta fue que, fue que gracias por contactar, pero que, claro, yo vivo a, bueno, hoy en día es menos, pero en aquel momento había una, para irme yo en coche a Asturias, a los ensayos y eso, pues, yo tenía tres horas y media de coche, ¿no? Bueno, entonces recibí una respuesta de Víctor García, pues, dándome las, las gracias por el interés, pero diciéndome que no, que no podía ser, ¿no? Que estábamos demasiado lejos para, para que yo pudiese incorporarme a la banda y, bueno, le contesté algo así como que si estaba tan lejos que era mi problema, ¿no? Que no era el suyo, o sea que, sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente porque algún día, en alguna ocasión, años después, me lo comentaba él, ¿no? Que le había llamado la atención esa. Pues, sí, bueno, le contesté algo así, que era mi problema, entonces, que no, que no, que si era mi problema, que no acababa de ver realmente dónde estaba el problema, ¿no? Y se ve que le gustó la respuesta porque me dio su número de teléfono y a partir de ahí hablamos por teléfono. Y, bueno, fijamos un ensayo como 15 días después y allá me fui. Me aprendí, recuerdo que me había aprendido simplemente dos canciones, una era Luz del Norte, del primer disco, y otra era Torquemada. Entiendo que, bueno, era porque tenía unos teclados, pues, un poquito más, digamos, complejos o que lo que tenía por aquel entonces Warcry, ¿no? Que eran unos teclados mucho más en segundo plano, quizá. Y, bueno, pues, me fui allí y fue todo muy bien. La verdad que para mí en aquel momento un chaval de 23 años, sí, 23 años, me resultaba muy impresionante de repente verme en un local de ensayo haciendo una audición con ellos, ¿no? Pero la verdad es que fue muy bien. Enseguida me dijeron que sí, que si quería el puesto era mío. Y, bueno, fue curioso porque yo recuerdo que me fui a Asturias, le pedí, yo no tenía coches y conducía, pero no tenía coche, entonces le pedí a mi hermana mayor su coche para irme a esto. Le conté para lo que era, pero a mis padres no les dije nada, ¿no? Porque, bueno, acabando de, bueno, ya te digo, me quedaba un examen para terminar mi carrera y, bueno, por si no parecía una buena idea, pues no dije nada. Entonces, claro, me vi allí diciéndoles, bueno, les expliqué, ¿no? Bueno, os agradezco mucho esto, pero ahora llegaré a mi casa y yo vivo con mis padres todavía, entonces voy a explicar a dónde he venido y para qué y lo que me estáis ofreciendo y vemos qué pasa. Y así fue, llegué a mi casa, expliqué, bueno, fue todo muy bien, pero un poco extraño. A mi madre le pareció una buena idea, siempre fue alguien más cercana, ¿no? A esto de la música. A mi padre, de entrada, le parecía un poco más extraño, pero fue todo bien. Y un par de días después o al día siguiente hablamos y, bueno, empecé a, pues eso, los ensayos, la grabación del sello de los tiempos y todo esto que ya vino después, ¿no? Y también mencionas que fue un cambio importante en tu vida porque, pues tú querías como algo más profesional y con tu otra banda tal vez no se daba en ese instante. Después, cuando entras a World Cry, ¿cómo impacta ese cambio en ti desde grabar un disco profesionalmente hasta estar en grandes giras y en América? Bueno, pues fue un poco que viniese de golpe todo aquello que yo llevaba tiempo deseando, pero que, hombre, te plantea seriamente que nunca vaya a llegar, ¿no? Es, pues yo sé, es fácil que, bueno, pues para entrar en una banda de ese estilo, digamos que tienes que estar preparado y además tienen que darse un montón de casi casualidades. La suerte es un factor muy importante, no sé, pues en este caso la cercanía más o menos geográfica. No es que estuviese especialmente cerca, pero bueno, si World Cry, pues una banda de, en vez de a tres horas y media, pues a nueve horas, pues sería bastante más complicado, ¿no? Bueno, sí, me cambió la vida. Realmente aparqué, acabé mis estudios, pero no llegué a usarlos para nada. Y en Tren World Cry a verme, pues haciendo aquello que hacían todos a los que yo admiraba en ese momento, ¿no? Me encantaba, bueno, yo era fan de Avalance, de Saratoga, de Easy Rider, de bandas de metal español que a mí me gustaban y me encantaban. Y de pronto, pues te ves un poco subido a ese tren y feliz, feliz porque era lo que quería. Estuve siete años, pues eso, tocando por toda España, yendo a, creo que fui con World Cry solamente una vez a América, a México, de hecho, en una gira que fuimos acompañando a Mago de Oz, en este Mago de Oz Fest, creo que era la primera edición que había. Y te ves en una, bueno, envuelto en algo que es una pasada verte ahí, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas, pero que es una experiencia que siempre había querido vivir. Y con 23 años, pues me vi de lleno envuelto en eso, la verdad que fue una pasada. ¿Tienes alguna anécdota de esa etapa que nos puedas contar? Bueno, pues tengo una especialmente mala memoria, la verdad, en general, ¿no? Sí que te diría que tengo un especial bonito recuerdo del primer concierto que hice con World Cry, porque, pues eso, es lo que te comentaba, en cuatro o cinco meses me vi tocando con mis amigos en bares por aquí de la zona o de Galicia, a ver a mis amigos viéndome tocar con una banda a la que, pues con gente a la que nosotros estábamos viendo, por decirte algo, pues unos meses antes de esto o, bueno, un año, quizá, año y pico antes, yo me recuerdo perfectamente en una sala que había aquí en Coruña, bueno, la hay todavía, se llama Playa Club. Y recuerdo llegar a un bar, bueno, sí, a un bar, a un restaurante que había encima de la sala y estaban los miembros de Avalanche tomando algo allí, ¿no? Y entonces me recuerdo yo con mis amigos, yo, pues yo puedo ser como siete, no estoy muy seguro, pero seis, siete, ocho años más joven que ellos, ¿no? No sé exactamente, pero bueno, soy algo más joven que ellos, recuerdo llegar con mis amigos allí con 18 años, 19 años y estar alucinados de que estuviesen allí los miembros de Avalanche y hacernos fotos con ellos y pedir que nos firmasen la entrada y todo esto, ¿no? Y tengo un especial bonito recuerdo de que tres, cuatro años después, pues mis amigos de mi banda, mis amigos se acercasen a vernos y verme un poquito desde el otro lado y sentir la ilusión que ellos también les hacía, ¿no? De verme allí. La verdad que es un recuerdo de los, seguramente de los más bonitos que me vaya a guardar nunca. ¡Qué bonito! Oye, y platícanos cómo es que se da tu salida de WorkRail. Bueno, pues como siete, creo que siete años después, en 2008, pues bueno, pues cosas que pasan en las bandas a veces, ¿no? De desgaste o de intereses diferentes o, bueno, no sé, simplemente recibí una llamada de Víctor García diciéndome que no, pues eso, que no continuaba en la banda y ya está, sin más cosas que pasan, ¿no? Bueno, cosas del día a día, ¿no? Después de esto surge Sauce, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, pues Sauce nace cuando a Alberto Ardínez y Fernando Mon pasa lo mismo, les echan de WorkRail unos meses antes que a mí. Me proponen hacer algo, hacer algo, bueno, aparte de WorkRail. Yo no tenía intención de dejar WorkRail, pero sí me apetecía hacer algo más, ¿no? Sobre todo me apetecía componer mis propias canciones, pues siempre lo había hecho y es algo que siempre me ha motivado y siempre me ha apetecido. Bueno, entonces les dije que sí y ya está, montamos Sauce, que grabamos esos dos discos y, bueno, cuando llevábamos quizá, creo que estábamos para presentar el disco de Sauce todavía o acabábamos de presentarlo, no estoy muy seguro, fue cuando, pues eso, coincidió con el tiempo que habíamos montado y anunciado Sauce y yo dejé de pertenecer a WorkRail. En ese momento era menos común que los músicos compartieran bandas porque ahora, pues es algo que pasa más seguido. Hemos visto muchos proyectos en los que músicos están en una, dos o tres bandas. Incluso pues a ti te ha pasado en varias ocasiones. Sí, bueno, en aquel momento quizá era algo más extraño y quizá la gente lo entendía o le gustaba menos. Incluso quizá a los propios músicos, jefes de las bandas o llámale como quieras no le parecía demasiado buena idea, ¿no? No sé si en mi caso tuvo algo que ver o no, pero bueno, tampoco es algo que importe. Hoy en día, por lo menos en España, se empieza a ser bastante más habitual. Yo creo que en Europa es algo muy habitual desde hace muchos años, ¿no? Pero en España quizá no tanto. Yo siempre he dicho, pensado y siempre he abogado y siempre he un poco lanzado la idea de que es sano y que es bueno y que es artísticamente positivo para cualquiera poderse expresar en diferentes términos, en diferentes bandas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Adventus Avalanche del Alma. En cada una de las bandas tengo un rol diferente. Me parece que es enriquecedor poderme expresar de diferentes maneras en bandas que me encantan, cualquiera de ellas. Y creo que, visto desde mi parte de músico de diferentes bandas o desde mi parte de que me toca un poco más llevar el peso en Adventus, a mí me parece maravilloso que, pues, Dani Arcos tenga su banda Bloodhunter, que Nacho lleve con Arwen 20 años o más y le apetezca un montón ahora unirse a Adventus y le motive, ¿no? Porque veo con qué ganas están todos ellos. Mismo caso de Fernando Mainer, que me parece impresionante y una suerte increíble que alguien como él, con el peso musical que él tiene en este país y la historia que lleva y el recorrido que tiene, que le parezca una buena idea unirse a un proyecto como Adventus, ¿no? Y lo mismo Diego, que tiene también sus otros proyectos y que se ha ilusionado por entrar aquí. Quiero decir que entrar en Adventus o a mí estar en Avalanche del Alma no hace que yo, que me reste atención a estar en Adventus y a ellos tampoco, ¿no? Creo que la música ni es una competición ni es una guerra, creo que es una forma de arte, una forma de expresión. Y me parece enriquecedor que un músico, si lo desea y si tiene esas inquietudes, pueda expresarse en diferentes sitios. A mí me ha parecido siempre algo bueno, incluso cuando no era quizá tan habitual aquí, ¿no? Comprendo, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y retomando Sauce, ¿qué pasó con este proyecto? Bueno, pues yo en su momento sacamos el segundo disco y, bueno, por cosas que pasan en los grupos, pues la verdad es que me sentí bastante, digamos que en Sauce me tocaba a mí llevar un poco el peso, ¿no? De ser el líder si quieres, al final componía todo y, pues me sentí desmotivado, ¿no? Por cómo estaba funcionando la banda, por motivos, por cosas también internas, al final sentí que en aquel momento yo necesitaba alejarme un poco de, no de la música, sino de todo lo que hay alrededor de la música, ¿no? Se juntó mi salida de World Cry, que para mí, bueno, pues fue un poco traumática también, con ese mal arranque, digamos, de Sauce y decidí que prefería tomar un poco de distancia. Sauce no se deshizo, ni mucho menos, yo lo dejé. Y, bueno, mis compañeros, pues decidieron no seguir adelante, pero, bueno, podrían haber seguido, la verdad. Después de esto entras a Avalanche, ¿cómo se da ese primer contacto para llegar a Avalanche? Pues esto como siete, ocho años después, que yo estaba totalmente alejado de la música y la verdad es que tampoco tenía un especial interés en volver, no era algo que entrase en mis planes. Pues, mira, recuerdo perfectamente un día Fernando Mon, que era alguien con quien yo tenía mucho contacto, la verdad, hablábamos, no a diario, pero sí hablábamos mucho, me escribió en WhatsApp y me dijo que Alberto Rionda le estaba pidiendo mi contacto para llamarme. Sin más, ¿no? No, le dije que por supuesto que sí, que se lo diese. Y, nada, pues, cinco minutos después estaba al teléfono con Alberto Rionda, bueno, contándome que necesitaba un, pues, un teclista. Para, en aquel momento era para, sí, bueno, ya, después salió todo esto a la formación de, con esta nueva formación, pero eran unos meses previos a eso. Y, bueno, recibí su llamada. Yo en aquel momento todavía no me sentía muy preparado, no me acababa de apetecer unirme a algo así. Y estuvimos hablando, pues, varios, varios, varios meses, ¿no? Se quedó ahí la cosa un poco en frío, yo le dije que en ese momento no podía. Y se precipitó todo un poco cuando me invitó unos meses después a, como invitado, al DVD, al DVD este de Avalanche en la Riviera, en Madrid. Ahí toqué simplemente una canción, Niño, una canción que me encanta, ¿no? Y siempre me había encantado y ahora me siento muy unido, la verdad, a esa canción. Y, nada, pues, como una semana después de ese concierto o poquito después, me volvió a llamar y me dijo que tenía problemas con, bueno, con su teclista, que necesitaba un teclista. Y ahí sí que yo estaba con una situación vital que me permitía unirme, ¿no? Y, bueno, pues, esto fue un sábado. Y el viernes siguiente estaba tocando con Avalanche, casualmente, a una hora de mi casa, aquí en Santiago de Compostela, que fue el primer concierto con ellos. Fue una experiencia brutal, bueno, extraña, porque no hubo posibilidades de ensayos. Esta banda, pues, uno estaba en Suecia, otro en Italia, estábamos muy separados realmente, ¿no? Y me hice la primera gira, la del Ángel Caído con Avalanche, del 15 aniversario, creo que fueron unos 52 conciertos o una cosa así, y sin ensayos. Fue una gira en la que yo no llegué a ensayar nunca con mi banda. De hecho, recuerdo que cuando grabamos el siguiente disco y, bueno, sugirieron un calendario de ensayos, de broma, pero yo protesté, ¿no? Digo, si me he hecho una gira sin ensayos, ¿para qué voy a ensayar para la segunda, no? Es mejor que ya la hagamos sin ensayar y, pero bueno, ahí ya ensayamos. Así fue la, bueno, a través de una llamada y de este punto de encuentro que fue el DVD en Madrid, marcó un poco el que al final me decidiese a, bueno, pues a ocupar ese puesto. Regresando un poco a ese parón que tuviste después de Sauce, ¿qué tan difícil fue para ti el parar? Porque, pues es algo a lo que ya le habías dedicado mucho tiempo y mucho de tu corazón, de tus emociones. ¿Qué tan difícil fue ese proceso de parar? Bueno, realmente no fue nada difícil porque yo sentía que lo necesitaba. Que en algún momento sentí que necesitaba alejarme, no de la música, porque yo de la música nunca he estado alejado realmente, ¿no? Haciendo cosas de estudio o haciendo otro tipo de historias que a lo mejor tenían menos que ver con este estilo, pero siempre he estado muy ligado a la música, ¿no? Pero sí alejarme un poco del entorno que rodea al funcionamiento de una banda, ¿no? Eso sí que dejó de apetecerme totalmente. De hecho, yo tenía claro que era algo que ya no volvería a vivir, ¿no? Porque no, de entrada no me apetecía. Pero fue fácil porque es lo que sentía que necesitaba, pero de repente un día echas algo en falta, ¿no? Y, bueno, ya te digo, incluso cuando Alberto Río no me llamó la primera vez, aún siendo algo... Y, bueno, y siendo Avalanche, hoy en día soy el teclista de Avalanche desde 2017, pero Avalanche es una de las bandas de mi vida desde que recuerdo escuchar esta música, ¿no? Pues soy un fan de Avalanche, pues como el que más, realmente, ¿no? No es que tengo la suerte de ser el teclista, pero soy muy fan de esa banda, la verdad, ¿no? Y creo que me... ya no es que sea fan, es que creo que me ha influenciado directamente en mi forma de tocar, en mi forma de entender la música, en mi forma de componer incluso, ¿no? Es una banda a la que me siento muy ligado. Entonces, bueno, cuando llegó esa llamada, aunque venía de una época en la que no quería saber nada de esto, bueno, pues las cosas van cambiando en tu cabeza y, bueno, sí, pues me apeteció, en último término, volver a un tren del que yo me había bajado y sin ninguna intención de volver a subirme, ¿no? Esto de estar en los escenarios, estar con giras y grabar discos, pero, bueno, fue la decisión correcta porque las vueltas que ha dado mi vida, ¿no? A raíz de decir que sí a Avalanche y esto, pues ha sido, bueno, o sea, ha sido un giro tremendo. Realmente, pues ahora llevo unos cuantos años dedicándome exclusivamente a eso, a mi estudio también. Creo que al final, a veces, más que el hecho en sí, o la música, o lo que sea, es más el hecho del entorno, de las personas que te rodean cuando estás haciendo algo, ¿no? Y tengo la sensación de, bueno, pues de estar tanto en bandas ahora mismo como a través de mi compañía Maldito, como de la agencia de management Duque Producciones, de estar en un punto en el que estoy súper a gusto trabajando, la verdad. Como tú lo dices, en un momento te ofrecen a entrar a Avalanche y tú no te sentías listo. ¿Qué fue lo que te hizo sentirte listo para ahora sí incorporarte a la banda? Pues no sabría decirte, la verdad. Yo, como te comentaba, necesité alejarme un tiempo de todo esto y de repente, pues sí, lo haces y estás a gusto, pero es verdad que un día te despiertas y empiezas a echar de menos, pues componer, empiezas a echar de menos estar en un escenario, bueno, empiezas a echar de menos todo lo que supone esto, ¿no? Y bueno, pues llegó un día en que Alberto Rionda me preguntó y yo, pues sí que, digamos, tenía la disponibilidad para hacerlo y también sentía que me debía a mí mismo una segunda oportunidad, ¿no? Porque al final es verdad que era mi sueño de niño, pues era pertenecer a algo así, ¿no? Y bueno, sí sentí que un poco lo que te decía, que a lo mejor no era que yo me quisiese alejar tanto de eso, sino de mi entorno que rodea todo eso y que por qué no vamos a volver a intentarlo y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, hasta aquí y muy feliz de haber tomado esa decisión, la verdad. Como tú lo dices también, siempre fuiste fan de Avalanche. ¿Qué significa para ti ser el teclista de Avalanche en todos estos años? Bueno, pues la verdad es que no me puede hacer más feliz sentirme parte de algo que admiro tan profundamente, ¿no? Y considerarme amigo personal de Alberto Rionda desde hace un montón de años porque es alguien a quien, o sea, como te digo, admiro profundamente, ¿no? Ya no es que yo toque en Avalanche y que seamos amigos y que tenga una cercanía con él, sino que, pues eso, con 17, 18 años, 19 años, con 20 y pico años, yo era y sigo siendo muy fan de esta banda, ¿no? Entonces, de repente verte en giras, verte grabando esos discos, verte, pues como he visto en este último, mezclando y masterizando el disco, ¿no? Y sentirte una parte, bueno, pues una pieza más de ese engranaje, pues es un lujo. Es un lujo, te sientes, yo me siento muy afortunado, soy muy feliz de poderme subir al escenario a tocar esas canciones. De hecho, lo disfruto especialmente, ¿no? Subirme con Avalanche a un escenario. Y, bueno, y tenemos un montón de planes para, estamos, estamos de, aunque yo llevo desde 2017, pero estamos de 30 aniversario ahora en breve y se están haciendo un montón de cosas bonitas, la verdad. Sentirte parte de algo que quieres y que admiras como es Avalanche en mi caso, pues es algo, bueno, es un poco cumplir ese sueño de, ¿qué te decía, no? Que te ves con 14 y con 15 años pensando qué te gustaría hacer y es verte siendo parte de eso, pues me siento muy afortunado por ello. Da mucho gusto. Oye, cuando tú entraste a Avalanche, era una formación nueva, muy llamativa. En la actualidad ha cambiado esa formación. ¿Cómo tomas tú esos cambios desde la salida de Isra, Jorge, etcétera? Bueno, pues, a ver, son cosas naturales en el seno de una banda. Creo que lo extraño es una banda que durante 30 años mantenga su misma formación, ¿no? Creo que en ese sentido pasa un poco, o empieza a pasar un poco, lo de lo que hablábamos antes, ¿no? De que un músico no puede, o no podía estar en 3 bandas o en 4 bandas, antes eso estaba como mal visto. Yo creo que todo el mundo empieza a entender que es lógico que haya cambios en una banda, ¿no? Bueno, sean muchos, sean pocos, pero yo, y en el caso de, por ejemplo, Avalanche, Alberto Riondas y Compositores, él es la banda, ¿no? Es quien ha llevado 30 años el peso de la banda en sus espaldas. Yo conozco un poco el funcionamiento de Avalanche y de otras bandas por dentro y creo que es lógico, es natural y creo que es sano, en muchos casos, que esto pase, ¿no? A veces se necesita, yo mismo te decía que en World Cry, pues, había un desgaste, ¿no? Probablemente para World Cry fue buenísimo cuando yo salí y entró una persona a ocupar mi puesto, ¿no? Yo creo que los cambios, bueno, pues, a veces son necesarios en cualquier banda, ¿no? Y no tienen por qué ser ni especialmente traumáticos ni, al final, está muy claro que la esencia de Avalanche es Alberto Riondas, nadie puede negar eso, ¿no? Y hablándote de la formación que tenemos ahora, yo, por ejemplo, has hablado de Irra, que es mi amigo Irra y una de las voces que yo más admire en el mundo, es así, o sea, y hablo con él, hablamos de vez en cuando. Pero, bueno, pues, lo mismo, Irra salió y lo que es evidente es que una banda como Avalanche tiene que seguir adelante, ¿no? Y, bueno, ciniéndonos a la formación que tenemos ahora, no puedo estar más feliz. En esto de la música tiene que haber un equilibrio entre lo musical, es innegable que es necesario que haya músicos, en el caso de Avalanche, de un nivel que puedan afrontar esas canciones, algunas de ellas no son nada fáciles, pero también es muy importante las energías personales, ¿no? Y las energías interpersonales y que haya, a veces, simplemente es cuestión de momentos, ¿no? De que dos personas que en un determinado momento puedan encajar perfectamente, pues, a lo mejor en un ciclo vital en el que están, necesitan tener un poco de espacio, ¿no? Y en el sonido de las bandas, al final, son cinco o seis personas con sus ciclos vitales, con sus energías, con sus cansancios, con sus problemas y ya está. Nos encontramos ahora mismo con una formación en la que, bueno, me siento muy honrado de estar ahí porque, además, acaba de llegar Bion con una energía preciosa a darnos, bueno, a meternos a los demás un montanazo de ganas. Hemos hecho solo un concierto con él, pero hay un trabajo que se está haciendo ahí que, bueno, en breve se podrá un poco comentar. O sea, y empezaremos también ahora de nuevo conciertos, está, bueno, este 30 aniversario a celebrar por todo lo alto. Y ya te digo, estoy muy contento de la formación que hay, espero que dure muchísimos años y si en algún momento alguien decide que su camino está en otro lado o lo que sea, nos daremos un abrazo, sea yo o sea quien sea, ¿no? Estoy seguro que nos daremos un abrazo y nos desearemos lo mejor y ya está, ¿no? Creo que es natural al final que pueda haber cambios, sobre todo en bandas que se dilatan tanto en el tiempo, ¿no? 30 años de banda, pues da pie para muchas cosas, para muchos discos, para muchas experiencias. Sí, ya nos platicaste un poco de lo nuevo de Avalanche, pero ¿hay algo más que se pueda saber a futuro? ¿Algún proyecto, alguna gira, lo que sea? Sí, bueno, que se pueda saber que no esté contado, pues no, o sea, te puedo recordar que estaremos en América en junio y julio, eso sí, y que habrá, pero bueno, lo que estamos ahora preparando para este 30 aniversario, pues ahí tengo que, podría decírtelo, pero Rionda me mataría en cuanto viese la entrevista, entonces es mejor que sea él o que seamos nosotros, pero en el momento correcto los que vayamos contando todo. Está bien, está bien. Ahora me gustaría hablar un poco sobre Adventus, comenzando pues desde donde empezó, ¿cómo surge Adventus? ¿Cómo se te ocurre este proyecto? Bueno, en realidad fue un proyecto que se nos ocurrió hablando, bueno, se nos ocurrió, un día a mí me llamó, me escribió, no sé, yo hablaba por aquí entonces mucho con Fernando Mon, y claro, yo no me veía con ellos personalmente, porque ellos viven a, pues a 300 kilómetros de donde yo vivo, ¿no? Pero sí hablábamos bastante, y bueno, me sugirió la idea de, bueno, que les apetecía hacer algo, ¿no? Hacer algo, pues hacer unas canciones, hacer un disco sin concretar demasiado, ¿no? Y yo, bueno, esto fue como 5 años antes de que saliese el primer disco, a mí me costó, yo no, es un poco lo que te decía antes, no tenía pensado volver a esto, ni de entrada quería hacer nada. Esto lo fuimos hablando en diferentes ocasiones, y un buen día, pues, bueno, dije que sí, ¿no? Estaba también Vítor García un poco ahí pendiente de si hacíamos algo, si no hacíamos algo, de que le enseñásemos, si hacíamos algo, qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Y entonces, pues, un buen día me puse a, en ese caso ellos no componían, me puse a hacer cuatro canciones hice, no recuerdo exactamente, fueron canciones que luego estuvieron al disco, sí que recuerdo que Más fuerte que el dolor y Dame una razón estaban entre ellas, y las otras dos, pues no, lo recuerdo. Lo que hice fue grabar una demo de esas canciones y se las presentamos a Vítor, un poco con la idea de, bueno, pues ver si se unía, ¿no? Si le apetecía, si le gustaba el estilo, si, entonces me fui a Oviedo un día, nos tomamos un café allí con él, le enseñamos los temas y, bueno, le gustaron, le gustaron y nos dijo que le apetecía, pues, ir para adelante con esto. Tampoco, tampoco teníamos ninguna pretensión, ninguna idea de realmente qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Simplemente nos apetecía, en ese momento, escribir unos temas y grabarlos y ver qué pasaba. Entonces, fue, bueno, pues un poco, pues un poco hablando poco a poco y, bueno, enseñando a Vítor estos temas, dijo que sí, me puse manos a la obra a hacer el resto del disco y, bueno, y así empezamos. En su momento tuvo un gran recibimiento desde el primer adelanto, desde la primera canción. ¿Cómo tomaron ustedes ese buen recibimiento del público? Bueno, esperábamos que nos recibiesen bien porque todos teníamos la sensación de que la etapa que habíamos coincidido en World Cry había sido una etapa en la que la gente nos había mostrado mucho cariño realmente, ¿no? Bueno, entonces sí, esperábamos un buen recibimiento, pero se nos fue bastante de las manos, ¿no? Lo que pasó luego, ¿no? De repente todo se precipitó mucho, empezaron a salir oportunidades de tocar, aunque, bueno, nuestra idea de entrada, pues, era esperar un poco más. Y se hizo ese segundo disco. Pero es verdad que el recibimiento, tanto aquí como sobre todo en América, nos desbordó, nos desbordó toda previsión, yo creo, ¿no? Entiendo. Oye, ¿y qué diferencia encuentras tú del primero al segundo disco? Compositivamente hablando, ¿eres tú el que aporta mayoritariamente en los dos? Bueno, mayoritariamente no, 100%, tanto uno como otro. ¿En letras? Sí, tanto en letras como en música, yo era la persona que se encargaba de todo, ¿no? Entonces, diferencias. Bueno, sí veo diferencias estilísticas entre el primer y segundo disco. Quizá en el segundo haya más de mí, más, quiero decir, más, que sea un poco más íntimo a lo mejor, ¿no? De hecho, yo en el segundo creo que hay, se empieza a esbozar un poco lo que ha sido este tercer disco. Creo que hay, creo que quizá hay más similitudes entre el segundo y el tercer disco que entre el primero y el segundo, ¿no? Que es curioso, siendo una formación diferente, pero sí creo que es así. Luego, es verdad que a mí, pues, es un clásico, ¿no? En los conciertos de Avalance, de Del Alma, al terminar, se me acerca gente a hablarme de Adventus. Esto me pasa de siempre y es algo que me gusta mucho, ¿no? Y creo que mi sensación es que ha gustado más con un poco de tiempo, ¿no? Mi sensación, por lo que la gente me transmite, es que ha gustado más el segundo realmente, ¿no? Es la idea un poco con la que me quedo. Creo que cualquier disco que hagas al final va a tener diferencias con otros discos. Aunque sea la misma formación, pues, tú escribes en función también de tus sentimientos, de tus sensaciones, de tu momento vital, entonces, creo que siempre va a haber diferencias y creo que es necesario que las haya y que es positivo, ¿no? Sí. Ya que dices que la gente se te acerca así en conciertos de otras bandas en las que estás, yo me acuerdo que cuando te conocí en persona fue en el Rock Zone con Mago de Oz y te llevé a que me firmaras mi disco de Adventus, el primero. De acuerdo, sí. De acuerdo y me hacía especial ilusión firmar discos de Adventus allí porque, obviamente también de Avalanche, pero Avalanche ya es una, aquel entonces ya era una banda súper consolidada, ¿no? Una banda con casi 30 años de historia. Y Adventus era, bueno, pues, no sabíamos ni lo que era y estábamos empezando. Entonces, encontrarme con algún CD, con algún vinilo que me encontré por allí para firmar, o con alguna camiseta, la verdad es que me hacía especial ilusión, ¿sí? Qué bueno. Oye, me cuentas que es algo muy personal desde el inicio. ¿Cuál consideras que es la letra o la canción que te represente más o que más especial sea para ti, que signifique algo más que las demás o que tenga algún impacto especial en ti? Pues, mira, creo que de todas las canciones que yo haya escrito, no sé dentro de unos años si te responderé lo mismo, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que si, lo he dicho en alguna entrevista estos días, si dentro de unos años me dicen que he escojado una canción de todas las que yo he escrito y que es la única que voy a escuchar el resto de mi vida, yo ahora mismo te diría que esa canción es aire del último disco de lo que trajo Viento de Adventus. Creo que hay mucho de mí mismo en esa canción, probablemente más de lo que en ninguna otra que haya escrito, ¿no? Y creo que es una canción que tiene muchos matices que descubrir y muchas cosas que aportar en esa letra, ¿no? Entonces, no sé si es la mejor canción que haya escrito, pero no me has preguntado eso, ¿no? Me has preguntado alguna representativa o alguna... Y creo que aire tiene algo que me atraviesa un poco, que me traspasa, la verdad que sí, que es, creo que te diría aire. Es muy buena. Oye, y en las letras siempre pasa que, pues, nosotros no entendemos el contexto del músico en todas las ocasiones porque no siempre lo expresan tal cual en una entrevista o en el libreto. Entonces, a veces nos imaginamos de qué trata una canción, pero ¿hay alguna canción que tú hayas leído o hayas escuchado que la gente le interprete de una manera totalmente distinta a la que tú pensabas? Sí, bueno, realmente yo nunca he explicado de qué habla una canción mía. Nunca, ¿no? Ni lo voy a hacer, yo creo. Pues porque creo que pasa algo como esto que tú me acabas de decir y que te voy a contar que es que me gusta que sea así, ¿no? Que, pues, por ejemplo, cuando lanzamos aire o cuando lanzamos lo que trajo el viento, bueno, pues, yo tengo conciertos con Del Alma y con Avarance y me pasa esto, ¿no? De que la gente se te acerca y te comenta o te escriben, ¿no? Pero en el contacto cara a cara eso es mucho mejor todavía. Y entonces se me acerca alguien que me dice que le ha encantado aire o lo que trajo el viento y que para él en ese momento, pues, le ha servido de ayuda porque está atravesando no sé qué situación y que cuando digo esta frase que le ha ayudado un montón porque se siente muy identificado y a los 10 minutos viene otra persona a hablarte de la misma canción y te habla de algo totalmente distinto, ¿no? Es que a él le significa esto, que le ha ayudado por esto y por esto y por eso. Entonces, creo que yo ponerme a dar explicaciones de lo que habla realmente una canción sería hacer que esta magia se pierda. Es como privar a la gente de poder interpretar las canciones del modo que les salga de las narices que creo que es como tiene que ser. O sea, yo creo que son canciones que dan pie a eso. A mí me gusta ese tipo de letras y prefiero no explicar... Es como un poco guiarle el camino o decirle a la gente lo que tiene que sentir cuando escucha esa canción, ¿no? Yo creo que es más bonito dejar la puerta abierta a que cada uno la pueda interpretar como quiera, la pueda sentir como quiera y le pueda sugerir lo que... A cada persona lo que sea dependiendo de su momento vital, digamos. Creo que es bonito que sea así. Entiendo. Sí, tienes razón. En tus letras normalmente siempre te inspiras de cosas que te pasan a ti o te has inspirado de anécdotas o de leyendas o de cosas ajenas a ti. Pues yo te diría que en mis letras lo que hago generalmente es vomitar cosas que llevo dentro, ¿sabes? No me pongo a componer pensando en una noticia que haya leído en un periódico o en una leyenda que haya leído. Generalmente hablo de sentimientos, sensaciones, angustias, alegrías... Suelen ser cosas que de algún modo u otro me están pasando, me han pasado, me las siento, me duelen... Bueno, suelen ser cosas que son íntimas, digamos, internas de uno mismo. Me sale ese tipo de letra que me sale, sin más. Sí, llegan mucho las letras de Adventus. Ahora me gustaría pausar un poco a Adventus para retomarlo más adelante, ir más cronológicamente hablando. Llega un momento en el que entras, te invitan a esta banda llamada Alderaan, que tiene músicos de Mago, de Avalanche, de Warcry, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge esta invitación a este proyecto? Bueno, pues surgió de... esto fue en plena pandemia. Recuerdo que aún estábamos encerrados en casa o casi medio encerrados. Y nada, me llegó, pues fue como el caso de Avalanche, pues en este caso me llegó un mensaje de Alberto Rionda comentándome que Chus de Mago de Oz le estaba pidiendo mi contacto y nada, pues le dio contacto y recibió una llamada de Chus explicándome... No nos conocíamos personalmente, era la primera vez que hablábamos, explicándome el proyecto que tenía en mente y proponiéndome unirme. Y la verdad es que, bueno, viendo la gente que estaba ahí, pues era un honor, la verdad, meterme a participar en algo así. Además que era un momento en el que llevábamos encerrados en casa unos meses y cualquier experiencia de este tipo era algo como fresco, ¿no? Y bueno, pues fue bonito, la verdad. Qué bueno. ¿Qué tan diferente, porque sé que hubo algo de composición o de ideas a futuro, qué tan diferente fue hacerlo así por videollamada, por videoconferencia, a hacerlo presencialmente? Bueno, quizá no hay una gran diferencia en ese sentido. Yo es verdad que en las bandas que yo he estado, en las que he sido el compositor, digamos, mi forma de trabajar es que yo hago una demo que presento a mis compañeros, digamos, de la canción, pues, entre comillas, terminada, ¿no? No es así porque luego hay un trabajo de cada músico, ¿no? Pero suelo trabajar de ese modo, dando canciones completas, enteras, digamos, ¿no? Terminadas. En el caso de Alderán, nos juntábamos para componer entre varios o para arreglar entre varios por videollamada. No creo que hubiese una gran diferencia entre hacerlo así o hacerlo en persona. Realmente hoy en día la tecnología nos permite, bueno, pues, hacer ese tipo de reuniones para trabajar, ¿no? No creo que supusiese una gran diferencia haberlo hecho encerrándonos en un local de ensayo, la verdad. Entiendo. Ahora, Alderán, pues, ya desde hace un buen tiempo quedó como, pues, en el pasado, ya no se hizo nada. ¿A ti te gustaría en algún momento retomarlo? También, ¿cuándo fue la última vez que hablaron del proyecto? Uf, pues, ya sé que se quedó atrás hace algún tiempo. Yo cuando recibí la llamada de Mago de Oz, o sea, para entrar en Mago de Oz, no estoy seguro ya si Alderán, ahora mismo no estoy seguro si Alderán lo habíamos ya dejado aparcado o eso fue después. Ahora mismo tengo un poco mezcladas las fechas. Yo creo que ya se había dejado. Quizás, sí. Es verdad que hubo un... Bueno, hubo, o sea, de Alderán había unos cuantos temas más escritos, ¿no? Sí. O en proceso de arreglos, etcétera. Pero, bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó, se decidió así y, bueno, pues, sin más. ¿Alguna de estas composiciones ha salido en alguna de las bandas de los integrantes de este proyecto o se quedaron para...? Pues no lo sé, la verdad. Desde luego en proyectos en los que yo esté, ¿no? No sé si para el disco que ha sacado Mago, no sé si algún tema de estos estaba. La verdad es que no lo sé. Ya hace, al final, hace ya unos años de esto, ¿no? Y luego es verdad que eran temas que había unas demos, que faltaba mucho trabajo todavía de producción, incluso preproducción, y darle un poco la forma definitiva a todo eso. Entiendo. Ahora ya que tomamos el tema Mago de Oz, ¿cómo es que te invitan a formar parte de Mago? Bueno, pues, pues, sin más. Claro, Chus, ahí nos conocíamos de haber trabajado en lo que era Alderán, aunque al final el proyecto se quedase ahí. Y tampoco sé exactamente cuántos meses después de una cosa fue la otra, pero recibí la llamada de Chus, bueno, contándome el problema que tenía Javi Diez y preguntándome si me apeteceía unirme a Mago de Oz, ¿no? Bueno, no tuve que pensarlo mucho porque la verdad es que, bueno, era un poco una oportunidad, un sueño, ¿no?, de poderme unir a algo así. Y, pues, nada, unas semanas o un par de meses después estaba en Madrid ensayando y al poco tiempo haciendo, pues, de gira por, creo que la primera fue todo por Estados Unidos. O sea, fue algo muy rápido y también, pues, fue algo bastante natural. Quiero decir que llevábamos trabajando unos temas de Alderán, había una buena sintonía de trabajo y pasó esto de Javi y entiendo que, bueno, era al menos lógico que al menos me preguntase a mí, ¿no?, si habíamos, realmente habíamos funcionado bien esto de Alderán, pues, que me preguntase si me apetecía y, pues, obviamente le dije que sí, claro. ¿Y cómo fue la experiencia de estar en una banda como Mago de Oz, tomando en cuenta, pues, lo grande que es en todo el mundo? Bueno, pues, una experiencia increíble. La verdad es que Mago de Oz es otra división, ¿no? O sea, quiero decir, yo tengo suerte de haber estado en bandas muy reconocidas dentro del metal, ¿no?, pero lo de Mago de Oz trasciende a todo eso, ¿no? Es una banda que es heavy metal, que es rock, pero que trasciende mucho más allá de los seguidores de este género, ¿no? Yo, bueno, yo si me voy a México con Avalanche, pues, vamos a ir a una sala, no vamos a ir a la arena o a este tipo de sitios donde metes 20.000 personas, ¿no? O sea, eso está al alcance de muy poquitos y en el mundo del metal en España, pues, te hago de Oz y seguramente nadie más, ¿no? O, bueno, bueno, Sauron acaba de estar allí también, ¿no? Sauron, una banda que ha crecido una barbaridad, ¿no? Bueno, era un poco lo que te decía, que es pasar a primerísima división o a, no sé, a un punto en el que antes no te has visto, ¿no? Ya ha habido teniendo la suerte de haber girado con World Cry, con Avalanche, después con El Alma, pero lo de Mago es otra, es otra dimensión, ¿no? Es aforos muy grandes, estancias de, o sea, pues, yo estuve como 14, 15 meses y hicimos más de 100 conciertos, ¿no? Es una barbaridad, la verdad es que, bueno, me considero muy afortunado de haber podido vivir esa experiencia. Ok, y en cuanto a desgaste, ¿qué tan pesado es estar en una banda que gira tanto? Bueno, yo siempre digo, a eso siempre digo lo mismo, es que lo que, lo que es desgastado es hacer trabajos de estar, pues, por ejemplo, picando una mina 8 horas, ¿sabes? O, quiero decir, a mí el trabajo de estar ligado a una banda como Mago de Oz, como Avalanche, como El Alma, como World Cry en su día, lo que sea, es trabajo que siempre voy a hacer feliz de hacerlo, ¿no? Y es verdad que a veces se puede hacer pesado, estar, pues, tanto tiempo de viaje, pero, pero es algo que haces con gusto porque es tu sueño realmente, ¿no? A mí no, yo no soy alguien que llevase mal el tema de los viajes o el tema de estar fuera de casa porque es parte del trabajo, ¿no? Y tampoco es que seas Iron Maiden, que estés, que estás dos años girando fuera de tu casa, ¿no? Es bastante, dentro de eso es bastante llevadero, es un trabajo que te gusta, que te encanta y que, bueno, que se hace con gusto. O sea, que a mí nunca se me ha hecho, no soy de estos músicos que se les hacen insoportables estar de gira porque al final es tu trabajo, ¿no? Entiendo. Oye, ¿y en Mago grabaste un disco? A pesar de que fue un disco recopilatorio, se grabaron ahí un par de canciones. ¿Cómo fue para ti grabar con Mago? Bueno, estuvo chulo la experiencia porque yo grabé en ese disco, no recuerdo ahora mismo, creo que tres o cuatro temas, y de esos temas, dos de ellos los produje yo aquí en mi estudio y uno de ellos es, bueno, es una letra de Rosalía de Castro, una poetisa inmensa aquí gallega, y la música es mía, o sea, que yo había compuesto esa música. Entonces fue, pues fue un regalo, ¿no? De repente ver que en un disco de Mago de Voz iba a ir un tema mío, producido por mí, ya más allá de grabar los teclados en otras canciones y eso, bueno, es como poner ahí un poquito tu corazoncito en un disco de Mago, ¿no? Fue un disco recopilatorio, al final había, pocos temas realmente que se grabasen para ese disco, pero, pero bueno, fue, fue bonito verme, pues por ejemplo con Patri grabando esas voces, me permitió la, me permitió la grandísima oportunidad de tener aquí en mi estudio a la gente del lugar malubre que colaboraron en una de las canciones. Bueno, al final es uno de los regalos también que me ha traído Mago de Voz, ¿no? Poderme, poder trabajar con una banda que aquí en Galicia es súper admirada, es, bueno, son unos dioses aquí en Galicia, ¿no? Yo personalmente no los conocía y ahora, pues sí desconozco, sí tengo una cierta relación con ellos y, bueno, me gustaría en el futuro, pues poder hacer alguna otra cosa porque la verdad es que fue una gran, una gran experiencia. Muy bien, pues ya dejaste tu, tu sello en la, en la historia de Mago y eso es, es muy importante. Después de esto, pues tu estadía, dentro de lo que cabe, fue corta. ¿Cómo se da tu salida de Mago de Voz? Bueno, pues fue fácil y sin ningún tipo de trauma ni de problema. Yo, Mago de Voz, como te digo, en 14 o en 15 meses hicimos, no estoy seguro, pero 103 o 105 conciertos, una cosa así, ¿no? Y, claro, de repente yo tenía, bueno, yo seguía siendo el teclista de Avarance, aunque Avarance en ese momento tenía algo menos de actividad y en ese año y pico yo solamente me perdí dos conciertos, ¿no? Porque estaba con Mago y, bueno, pues hubo que mandar un sustituto, cosas que, que pasan y que son naturales, ¿no? Cada día son más habituales, ¿no? Pero, aparte de, de que yo no quería desvincularme de Avarance, porque ni ellos querían que yo me desvinculase, como te digo, es una de las bandas de mi vida y, y, y yo será siempre, eh, se juntó que ahí empezaba Adventus a tener un poco de, de, de actividad con ese segundo disco, había ya una, una pequeña gira de conciertos programado y se juntó que, eh, estábamos echando a andar del alma, ¿no? Entonces, por un lado tenía tres proyectos, evidentemente, mucho más pequeños que Mago de Oz, pero que quizá por decirlo así va mucho más en mi ADN musical, ¿no? Me siento mucho más cercano, obviamente, Adventus, pues incluso soy yo el compositor, ¿no? Eh, y Mago de Oz es como, es como una apisonadora, ¿no? O sea, una banda que, con la que haces más de 100 conciertos en 14 meses, deja tiempo para poco más que eso, ¿no? Entonces, pues nada, yo llego a un momento en el que vi que, sentí que tenía que decidir entre, entre Mago de Oz, entre esa super banda que había tenido la suerte de que me llamase para ser parte de ella y que, y que era mi trabajo casi a tiempo completo porque, porque ya te digo que, que al final fueron un montón de conciertos, eh, y darle la importancia que, que sentía que le debía dar a mis otros tres proyectos, ¿no? A Avalanche, a Adventus y a Belalma. Sentía que, ya no es que yo no tuviese energía para todo, es que el día no tenía horas para todo, ¿no? Y es inviable hacer 100 conciertos con una banda y poder estar, eh, con tus energías en otras tres. Entonces, llegó el día, bueno, pues sentí que tenía que decidir entre un trabajo, digamos, eh, pues como es el de Mago de Oz, eh, fácil en el sentido de que, de que, de que te viene el trabajo dado casi, ¿no? De que de repente abres un correo electrónico de tu manager y aparecen 25 conciertos nuevos, ¿no? Eso es una, una maravilla que pase. Entre eso y un poco lo que, lo que el corazón me pedía, que era darle la oportunidad a, ya te digo, Avalanche es una banda más que consolidada, ¿no? Pero, sobre todo, a Adventus y a Belalma creo que sí se, se merecen que las personas que estemos ahí, aunque estemos en otros proyectos, porque todos tenemos otros proyectos, sí que podamos volcar toda nuestra energía cuando el proyecto lo necesita. Ya sea a nivel de conciertos, ya sea a nivel de producción de un disco nuevo. Ehm, sentí que, que el corazón me pedía llevar mi energía hacia ahí, ¿no? Y continuar con Avalanche, eh, encima luego pues tuve la suerte de, de un poco de la implicación del tema de hacer la mezcla del disco, el mastering del disco, que es algo que me, que me encantó, ¿no? Y darle a Delalma y a Adventus la oportunidad de poner toda mi energía ahí para crecer, ver hasta dónde llegamos, que nadie sabe hasta dónde llegaremos, porque al final son dos, dos proyectos que están echando a andar, ¿no? Pero ahí el corazoncito me pidió un poco permitir a estos dos proyectos tener toda mi energía ahí volcada, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco una decisión, hostias, no, no es una decisión fácil de repente dejar una banda como Mago de Oz, ¿no? Sí. Pero, bueno, sentí que, que atendiendo a mi músico niño o a mi, a mi genética musical, ¿no? Que, a mi ADN musical que va más en esa onda, sentí que tenía que darme a mí mismo la oportunidad de meter energía, toda mi energía en esos proyectos, agradecer a Mago de Oz, bueno, la increíble oportunidad de haber estado ahí, me llevé cosas muy buenas, e intentarlo, pues eso, con mis otros proyectos. Qué bueno, me da gusto que hayas tomado esa decisión, porque, pues a lo mejor se puede escuchar fácil, pero como tú lo dices, es algo como, de cierta manera ya seguro, algo que es un trabajo seguro que vas a estar ahí, ¿no? Entonces, es complicado ir a un proyecto que va surgiendo, pero que le estás volcando todo tu corazón y todas sus energías, y que te estás expresando como a ti te gusta, y eso es muy importante, y es algo que siempre he admirado de músicos que salen de bandas tan grandes. Bueno, yo creo que, te agradezco esto último que me dices, yo creo que es la decisión difícil, digamos, es el camino difícil, ¿no? Porque al final, pues es más fácil vivir de la música tocando un Mago de Oz que en cualquier otra banda, eso es así, obviamente, ¿no? Bueno, pero es una decisión difícil, pero creo que es la decisión, estoy convencido de que es la correcta, y creo que todo lo que ha traído, lo que está trayendo, y espero que traiga, merece la pena, ¿no? Merece la pena intentarlo, y a un proyecto como Del Alma, pues con Sebane, con Jesús, con Dave y con Ramón, que ayer o antes de ayer, ayer creo, se hacía un año de nuestro primer concierto, todo lo que he vivido con esta gente y con toda nuestra crew en un año, creo que no se paga con dinero, es algo realmente bonito lo que tenemos ahí, ¿no? Y ahora con Adventu sacamos disco, con una energía increíble entre la banda, en un mes y medio estamos ya tocando, y ojalá nos vengan cosas parecidas, y entonces estaré, bueno, ya estoy convencido, ¿no? De que hice, tomé la decisión que tenía que tomar, y ahora no queda más que ir a muerte con la decisión tomada. ¡Qué bueno! Ya que hablaste de Del Alma, ¿cómo te invitan a este proyecto? ¿Cómo se sienten con la respuesta también del público de ese primer disco? Bueno, lo que ha pasado con Del Alma es increíble, o sea, el disco tuvo muy buenas críticas, la verdad funcionó bien, estábamos gratamente impresionados, pero cuando hicimos un primer concierto en la Urban, en Vitoria, bueno, una de las salas con más encanto que hay en España, si no la que más, y acabamos el concierto y bajamos, ¿no? A saludar a la gente, no tardamos ni 5 minutos en estar con la gente, de hecho lo hacemos siempre eso, el feedback que yo recibí de la gente en ese concierto, la sensación con la que después estuvimos teniendo algo nosotros hablando y eso, era como que no acabábamos de saber muy bien qué había pasado ahí, ¿no? porque lo que la gente nos dijo de ese concierto y por suerte lo que nos ha ido diciendo después, ¿no? con los 20 y pico conciertos que llevamos en este año, no sabría decirte exactamente qué está pasando con esa banda, pero pasa algo que no es muy habitual que pase, por, ya te digo, por el feedback que nos hace llegar la gente, ¿no? Bueno, yo creo que se están haciendo conciertos que en algún aspecto son, te diría, mágicos, no sé qué es lo que pasa, no es que yo diga que pase, es que la gente te hace saber al terminar el concierto que lo que han visto no le parece, al menos tiene algo especial, sin saber decirte por qué ni por qué no pasa eso, pero estoy convencido de que pase, y nosotros también lo sentimos así. Sí, el disco, el primer disco de El Alma es muy bueno, ¿hay posibilidades de un segundo que tan lejos está o que tan cerca? No, 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 ahí, posibilidades no, estamos en ello ya, será antes de final de año, sin fecha todavía, pero estamos, de hecho, bueno, estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo, y bueno, en breve se empezarán a contar novedades, pero sí, El Alma nació desde un primer momento con intención de perdurar en el tiempo, y los cinco músicos que estamos ahí, tenemos muy claro que aunque haya otros proyectos, porque ya te decía que creo que es bueno y es necesario que sea así, tenemos muy claro que una parte muy importante de nuestras energías, y a veces todas nuestras energías van a estar puestos ahí, porque el proyecto merece la pena y la gente así lo ha recibido, la verdad. Perfecto, pues ya esperamos con muchas ansias ese segundo disco, que también Sebane me contaba que cuando acababan de sacar el primero ya te estaban mandando maquetas y ideas para el segundo disco. Sí, pero yo le decía que me dejase en paz. Sí, Sebane, de hecho hay, bueno, tengo aquí, estoy en el estudio y estos días estoy trabajando en, preparando ya, bueno, con una fase muy avanzada de grabación, ¿no?, de algunos de los temas. Si me pongo a abrir la carpeta que tengo del Alma en mi ordenador, vamos, probablemente sea la carpeta con más peso dentro de mi ordenador, porque Sebane no sabe estar quieto, básicamente no sabe estar quieto y a veces te manda y te habla de sus ideas y tal, y su cabeza va 30 kilómetros por delante de la de todos los demás, yo creo. Es como que él no necesita ese espacio de descanso entre un disco y otro, ¿no? Le mandamos un abrazo a Sebane. Sí, un abrazo, un abrazo. Además está, además, perdón, perdón, está de cumple, bueno, está casi recién, tenemos conciertos ahora y tendremos que sacar una tarta al escenario. Pues le hacemos un feliz cumpleaños desde aquí. Ahora me gustaría hablar de Adventus, retomarle en donde nos quedamos. Es que fue algo muy complejo, como se dieron las cosas. Cuando sale ese segundo disco, sale también un comunicado de tus excompañeros diciendo que la banda se disolvía, después tú sales a decir que la banda sigue. ¿Cómo fue todo este transcurso, todos estos sucesos para ti? Bueno, pues yo me enteré de ese comunicado estando en Chicago, estaba con Mabo de Oz en Chicago, de hecho estaba comiendo con Fernando Mainer y conecté mi móvil al wifi del restaurante y pues me llegaron, imagínate, ¿no? Salió humo de mi teléfono. Me enteré así, o sea, me encontré con un comunicado, lo que tú dices, en el que ponían que disolvía la banda, yo no tenía noticia de que fuesen a emitir ningún comunicado y menos disolviendo la banda, ¿no? Es como si yo mañana dejo Avalanche y disuelvo la banda, o sea, no tiene ningún sentido. Pero claro, me vi obligado a hacer un comunicado diciendo que, bueno, pues que eso de disolver la banda, o sea, no entiendo realmente, yo entiendo que alguien pueda dejar una banda, te lo decía antes que es algo natural, ¿no? Y, pero el hecho de hacer un comunicado diciendo que la disuelves, o sea, evidentemente me dolió, pero también al mismo tiempo me pareció muy ridículo por su parte, ¿no? Bueno, con el tiempo se vieron obligados a retirar ese comunicado y emitir otro nuevo diciendo que yo seguía con la banda. No entendí por qué lo hicieron así, ni nunca lo entenderé, ni nadie me lo ha explicado, porque yo he intentado ponerme en aquel momento, ahora ya ni quiero ni lo necesito, vamos, pero en aquel momento yo intenté ponerme en contacto con ellos para que me explicaran de qué iba todo aquello y no recibí respuesta ni a un solo WhatsApp, ni a mis llamadas de teléfono, ni nada, entonces tampoco puedo aportar mucho más. Mucha gente decía que era porque estabas en Mago, ¿qué tan cierto podría ser esto o qué tan falso? Claro, a ver, esto es totalmente ridículo y falso, porque cuando ellos emiten ese comunicado, tanto ellos como Chus y Moja y algún otro compañero de Mago ya sabían que yo iba a dejar Mago, quiero decir, yo ya había hablado con ellos para decirles que dejaba Mago de Oz para precisamente tirar de Adventus a muerte, yo tenía claro que Adventus, lo que te he dicho hace un momento, Adventus quería dar la oportunidad de salir adelante, entonces cierto día yo hablé con Chus y con Moja y les comenté que dejaba Mago de Oz y esto se lo comenté a mis ex compañeros que había dejado Mago de Oz, pues que quería centrarme en Adventus todo lo posible, que esos 8 conciertos que había que fuesen 30 o 40 o lo que fuese, ¿no? Entonces claro, cuando de repente lees ese comunicado en el que ellos insinúan o gente comentando que claro, Ramírez ahora se ha vuelto loco con Mago de Oz y ha dejado tirado a Adventus, digo no, no, es que ha sido justo lo contrario, o sea, a mí nadie me puede negar mi trabajo en Adventus cuando yo lo hacía prácticamente todo, yo componía, yo arreglaba, yo producía, yo grababa, yo mezclaba, yo masterizaba, yo traje a la compañía de Manasmen, yo hacía el 100% de las entrevistas, o sea, que alguien me quisiera a mí en algún momento echar en cara que yo no estaba trabajando por Adventus o que estaba despistado con Mago de Oz es totalmente ridículo, y más cuando ya les había comunicado a ellos que yo había dejado Mago de Oz, entonces no tiene ningún sentido eso. Que yo recuerde, también habían fechas para gira, ¿no? Sí, había 8 o 9, creo que 8 conciertos anunciados, con sus entradas a la venta y con gente ya habiendo comprado esas entradas, y yo, bueno, me parecía lo más lógico, si querían dejarlo, me habría parecido hacer esos conciertos, ¿sabes? Haces esos conciertos, no defraudas a la gente que ya se había comprado la entrada, no metes en líos a Duque Producciones que ya habían contratado esos conciertos, ya se habían firmado contratos, etcétera, y una vez que los haces, dices que lo dejas y como un señor, oye, y aquí nadie está obligado a estar en ningún proyecto, pero la forma y el momento en que lo hicieron y sin dar pie a realizar esos conciertos que ya estaban anunciados, a nosotros nos trajo bastantes problemas. Tenemos la suerte de que la gente fue, pues, muy comprensiva, se les explicó lo que había pasado, lo entendieron, y por suerte, bueno, se pudo arreglar sin causar mucho daño tanto a la gente, como a promotores, como a salas, como Duque Producciones, pues, fueron muy generosos en ese sentido, pero a mí me habría gustado, pues, ya te digo, todo el mundo puede dejar una banda y no pasa nada, pero las cosas se pueden hacer de otra manera, yo creo. Sí, ¿y Adventus llegó a dar conciertos con esa primera formación? Un solo concierto, vimos. Ok, entiendo. Pues, como tú dices, fue algo difícil, no solo emocionalmente, sino por todas las gestiones que se tuvieron que hacer. ¿Cómo gestionas eso personalmente? Bueno, personalmente fue duro. Además, me pilló al principio de una gira en Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos, o bueno, en Estados Unidos, en América, o sea, estaba, en ese momento estaba en Estados Unidos, pero no sé si luego nos fuimos a otros países. Me pilló en como un mes y medio de gira allí y entonces, pues, de repente te ves en medio de una gira a la que tú te has ido tranquilamente a trabajar, con comunicados, teniendo que atender, pues, tema de redes sociales, porque también, o sea, me vi obligado a responder, porque era como, si es que yo no quería esto, no sé de dónde viene, pero tampoco tengo nada que ocultar. Entonces, te ves respondiendo a la gente, te ves haciendo llamadas con abogados, haciendo, o sea, te ves en medio de un lío bastante complicado. En lo personal fue un aprendizaje muy potente. Que me hubiese pasado eso de gente de la que no me lo esperaba para nada. Yo, por ejemplo, con Fernando Mon, pues, éramos amigos, amigos de verdad, yo creo, de un contacto muy directo y no me esperaba que eso pasase. Fue un palo, pues, difícil de digerir, pero, bueno, al final de todo se saca algo positivo y si algo he sacado de esto es que he aprendido bastante del género humano, por un lado, y de mí mismo, por otro lado, ¿no? Bueno, necesité un tiempo de digerir todo eso y cuando sentí que estaba preparado, pues, sin ninguna prisa, yo sabía que iba a retomarlo. Lo que no sabía era si iba a ser en un mes o en dos años. La gente de Duque Producciones y de Maldito lo estuve ahí apoyando y creyendo en esto. Y, bueno, pues, cuando me sentí preparado para ello, pues, me puse a buscar gente, ¿no? A rehacer la formación. Tenía claro que eso no lo iba a hacer hasta que yo no sintiese que tenía la herida cerrada de algún modo. Y una vez que tuve la formación, pues, yo tenía claro que no iba, no quería componer ni una sola nota sin saber quién iba a grabar esas canciones y quién iba a defenderlas en directo. Y eso me ayudó mucho. El hecho de, el momento en el que decidí que quería ya ponerme a buscar a la gente y que encontré a la gente y vi cuál era su reacción a esto, ¿no? A mi propuesta de unirse a Adventus, ver lo que provocaban ellos, la ilusión con la que, y la energía con la que eso iba para adelante, a mí me ayudó en lo musical mucho y en lo personal fue como dar un carpetazo a todo esto que había pasado. ¿Y cómo fue para ti esa elección de músicos? ¿Fue tardada? ¿Fue rápida? Bueno, pues mira, desde que pasó todo esto, por suerte, hubo gente que empezó a escribirnos, ¿no? A ofrecerse. Y, bueno, muy agradecido porque la verdad es que de algún modo eso te reconforta, ¿no? O sea, me ha pasado esto, pero esta serie de músicos, esta serie de cantantes consideran interesante estar aquí, ¿no? Pues, bueno, un poco te reconforta de algún modo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, al final todos los que están aquí son músicos a los que hemos ido a buscar nosotros, ¿no? De algún modo. Sí. Porque viendo opciones, pensando en opciones, en gente que nos gustaba, en gente que teníamos más o menos cercana, pues hemos acabado llegando a, pues a Nacho, a Diego, a Dani, a Fernando Mainer. Ha sido fácil porque al final han sido primeras opciones o gente que estaba muy arriba en todas las listas de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo han puesto muy fácil y ya no es que hayan dicho que sí, es el modo en el que han dicho que sí y cómo se han implicado, bueno, en la grabación del disco, que es las horas de vuelo que llevamos hasta ahora, ¿no? Bueno, pues cómo han tomado eso, cómo han interpretado o cómo han sentido o han entendido lo que aquí se quería hacer y el modo en el que lo han hecho, la verdad que me considero un privilegiado de tenerlos a mi lado. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste grabando ya ese tercer disco de Adventus con esta nueva formación? Bueno, pues si todos los discos suponen un afinado momento especial, ¿no? Porque quieras que no, ese momento en el que te vas al estudio se materializan muchas horas de trabajo previas, ¿no? De composición, arreglos, bueno, de dedicación al final, ¿no? Después de todo lo que pasó, verme hace unos meses ya con la formación al completo y con las canciones nuevas empezando a grabar, hostia, fue un momento bonito, la verdad, ¿no? Bueno, pues tener aquí a Diego la primera vez que se vino a grabar, nos grabamos en los primeros días como cuatro temas de, bueno, dos singles y algún otro, ¿no? Estuvimos como en dos veces haciendo la grabación aquí en el estudio. Pues vernos aquí a los dos llorando de pena, algunas veces de dolor y otras veces de alegría, escuchando, ¿no? A las noches que hacíamos como un poco la escucha del trabajo hecho durante el día, pues te puedes imaginar lo que me, en una, después de todo lo que pasó, lo que me pudo llenar a mí el corazón todo esto, ¿no? La verdad es que, claro, obviamente para mí supone un disco, todos lo son, pero este tiene algo especial. ¿Y cómo has tomado el recibimiento del público hacia este nuevo trabajo? Pues muy bien, yo creo que la gente ha entendido perfectamente lo que hay dentro del disco, ¿no? Es verdad que no se ha escuchado entero, pero sí que, por ejemplo, en España estuve en Madrid la semana pasada, haciendo un montón de entrevistas con medios que ya habían escuchado el disco entero, ¿no? Y la verdad que el feedback que me llega de la gente que ha escuchado esos cuatro singles y de los medios que han escuchado el disco entero, me quedo con la sensación de que han entendido a la perfección lo que se ha querido plasmar en ese disco, ¿no? La verdad es que estoy muy contento. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Recuérdale a la gente cuándo se estrena este disco, qué podemos esperar de Adventus, las novedades en general de este proyecto. Bueno, pues el disco, hoy es lunes, bueno, se estrena el viernes 22, o sea, este viernes. Bueno, no sé cuándo sale la entrevista, no sé si llega antes o después. Yo creo que sí sale antes de que. Ah, vale, vale. Pues el viernes 22 está en todas las plataformas, está también a la venta en tienda física. Y, bueno, pues a partir de ahí espero que le deis una oportunidad de escucharlo. Y sale el disco y nos ponemos a tocar. Estamos, el primer concierto lo tenemos el 4 de mayo en la sala Urban en Vitoria y luego estamos el 10 en Valencia, el 11 en Barcelona, el 12 en Bilbao. El 24 estamos en Burgos en un concierto de la asociación Burgos Heavy Metal. En ese concierto estoy también, en ese festival estoy con Del Alma también y un montón de bandas más. Y luego el 31 de mayo también estamos en Murcia. Y el 1 de junio está Del Alma en Murcia, también con las dos bandas acompañadas de algunas otras. Y para ese concierto, por si a alguien le puede interesar, hay un pack ahí muy especial de un bono de compra de la entrada para los dos conciertos por un precio realmente bastante reducido. Entonces, bueno, la gente que esté por allí le pilla mano es una oportunidad de hacer un fin de semana de conciertos muy chulo. Muy bien, pues que aprovechen porque son conciertos imperdibles. Entonces, ahora si te parece, vamos a pasar a las preguntas de los seguidores que te dejaron por allí en redes. Ok. La primera es de Josué Dávila y pregunta que si has hecho algún tema pensando que va para una banda y termina en otra. No, nunca. La verdad es que nunca me ha pasado eso, ¿no? Ok. Metalover TV pone, ¿cómo haces para estar en muchas bandas a la vez? Bueno, pues a veces no lo sé, la verdad. Quiero decir que soy a lo mejor un poco desorganizado en algunas cosas, pero en eso, bueno, procuro ser metódico, procuro sobre todo optimizar muchísimo el tiempo que dedico a cada cosa, porque al final es verdad que estoy en varias historias y es necesario que sea así y luego tengo la suerte de que las tres bandas están en la misma agencia y en la misma compañía discográfica y entonces eso hace que todos los plazos, todo lo que se organiza de lanzamientos, etc. y por supuesto las fechas de conciertos, se pueda ir orquestando pensando ya un poquito en todo eso, ¿no? Si no, pues sería bastante más complicado. También una duda que tiene mucha gente es de Fairminer, ¿cómo se plantea lo de Mago? ¿Si hay algún inconveniente? Bueno, no hay inconveniente, pero es obvio que la banda principal de Mayner es Mago de Oz, obviamente, y bueno, habrá fechas de coincidencia, bueno, no hay ningún problema con eso, está hablado desde el principio y ya está. Es lógico que la banda principal de Fairminer, desde hace ya no sé ni cuántos años, es Mago de Oz y así tiene que ser, claro. ¿Tienen ya pensado algún bajista que esté cuando él no puede estar? Sí, sí, claro, no te lo voy a contar todavía, lo anunciaremos en su momento, pero sí, sí, ya tenemos ahí el, bueno, eso lo tenemos gestionado desde el principio, vamos. Perfecto. Juan Camilo pregunta que si recuerdas cuál fue tu primer composición. Bueno, no recuerdo cuál fue la primera, pero sería alguna de esta banda que te decía antes con mis amigos, que se llamaba Torquemada, pues alguna de aquellas canciones, no sabría decirte cuál fue la primera, la verdad, pero sí, sería una de esas. Ok. Calimo Chomer pregunta, ¿qué shampoo utilizas? Pues el que cuadre, no sé, no salgo a lo que dé mucha importancia. RJ Fuentes pregunta, ¿por qué eres tan buen compositor y letrista? Pues bueno, gracias, no puedo, solo puedo dar las gracias, intento, bueno, hacer las cosas un poco de la manera que las siento y ya está, sin más, muchas gracias. Ok. Damián Gutiérrez pregunta, ah, no merece, ya nos la contestaste del segundo disco de Del Alma. ¿Hay una composición de la que te sientas más orgulloso? Bueno, esta respuesta te la daba antes, ¿no? Cada canción te da algo diferente, ¿no? Como oyente y también como compositor. Pero creo que aire tiene algo, tiene algo especial esa canción, tampoco sé muy bien explicar por qué, pero creo que tiene algo que, que creo que perdurará en el tiempo, al menos en mi cabeza, ¿no? Tiene algo especial para mí esa canción. ¿Hay alguna experiencia que nos puedas contar, eso siempre lo pregunto, que sea rara, mala o extraña, ya sea en el escenario o con algún fan? Pues no, no recuerdo haber tenido malas experiencias. ¿Puede ser algo gracioso también, no forzosamente algo malo? No, no, la verdad que no recuerdo algo malo que me haya pasado con, con fans, con, la verdad es que... ¿En el escenario algo que se haya caído, que tú te hayas caído, que no sé, algo gracioso? Bueno, mira, en uno de mis primeros conciertos en México con World Cry, en el, en el Mago de Oz Fest, no estoy seguro si en Torreón o algo así, no estoy muy seguro dónde fue. Era, era un, 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 un estadio de béisbol, un campo de béisbol, tocábamos a una hora muy temprana porque había más bandas y hacía, sí que recuerdo que debían hacer allí como 50 grados por lo menos, era un calor brutal. Y, bueno, antes es una tontería, pero el, el, el soporte de mi teclado, que era de estos de tijera, se partió. Uf, se partió. Y, bueno, no, no pasó nada, pero sí recuerdo, de hecho, en algún lado, en su día hice una foto, ¿no? Los jacks, mis cables de conexión, estaban seccionados, o sea, totalmente, totalmente destrozados. Claro, me quedé con, te quedas con una cara de imbécil porque de repente tus teclados que estaban aquí, están en el suelo y, bueno, pues nada, me, me fui, salí, lo prepararon y ya está, sin más. Ah, ok, entonces hubo, hubo forma de arreglarlo, qué bueno. Ahora, para finalizar, esta es una dinámica que estoy implementando, que es que el músico anterior, los invitados o el invitado anterior, te deja una pregunta sin saber quién es el invitado actual, o sea, tú. Ajá. Y tú le dejarás una pregunta al próximo invitado sin saber quién es. Venga. La pregunta fue de Popes y Dio de la época y preguntan que... El momento más absurdo que haya vivido encima de un escenario. Y el momento más absurdo puede implicar a su propia crew, a los miembros del grupo tocando, a, yo qué sé, al público volviéndose loco, algo muy absurdo que digas, pero esto qué es, esto qué es. Pues te lo acabo de contar. Es un poco similar, un poco similar. ¿Tendrás alguna otra que nos puedas contar? La verdad que... La verdad que... El público que hacía algo, que estaba alguien en el público haciendo algo raro. No sé, tú no has visto algo así de que el público esté haciendo algo extraño o de tus compañeros que, no sé. Pues, no, la verdad es que no... Vamos, desde luego lo más ridículo que me haya pasado es esto que te acabo de contar con diferencia porque, además, tú estás ahí dando tu... o intentando dar tu mejor energía, ¿no? Y de repente se te van los teclados al suelo. O sea que, bueno, sí. Desde luego sería ese el momento, la verdad que sí. Bueno, muy bien. Pues, ah, ahora tú, la pregunta que le quieras dejar al próximo invitado puede ser de cualquier temática, de música, de gustos personales, familia, lo que sea. Bueno, pues nada, preguntaré una fácil y seguro y que a todos nos resulta fácil de contestar y a todos nos lleva un buen momento, que será, pues, cuál es su mejor recuerdo de un concierto, pero como público, no como músico, ¿no? ¿A qué concierto de su vida volvería, no? Ok. ¿Tú a cuál concierto volverías? Guau, pues... Pues no sabría decirte, la verdad, ¿eh? Sí que tengo recuerdos... Cuando yo empezaba a ir a conciertos con mis amigos, de hecho, de esta banda, ¿no? De Torquemada, pues hubo una época que íbamos bastante a Portugal, porque, bueno, yo vivo en Galicia, en España, pero tengo muy cerca Oporto, ¿no? Me queda más cerca, por ejemplo, Oporto, en Portugal, que Madrid, Barcelona, bueno, bastante más cerca, de hecho, ¿no? Y íbamos mucho a, por aquel entonces, pues, bueno, a las bandas que por aquel entonces nos gustaban, que eran Camelot, Stratobarius, Dream Theater, Rhapsody, todas estas bandas. Y, hombre, sí tengo un recuerdo muy mágico en Oporto, de Dream Theater, de The Sims from a Memory, bueno, de ese directo, ¿no? El Metropolis II. Ese concierto, bueno, volvería una de mil veces, de hecho, en el 20 aniversario vinieron a Lisboa y me fui a verlo, quedó tocaron completo. Concierto, claro, ya la sensación ya no fue la misma, ¿no? Ya yo, bueno, ya es otra historia, ya tienes 20 años más, ya viviste aquello, por aquel entonces, pues, tenías unos cuantos años menos. Pero la verdad es que ese concierto, sí, se me quedará grabado siempre, la verdad. Muy bien, pues, con esta pregunta cerramos esta entrevista. Me dio mucho gusto tenerte aquí, saber un poco más de tu historia y también de Adventus, de lo que se viene. Pues, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, un placer, gracias por este ratito en tu espacio y gracias a toda la gente que esté ahí, que nos haya visto y escuchado. Os mando un abrazo, vamos, un abrazo fuerte, fuerte. ¿Algún último mensaje que le quieres dejar a tus seguidores? No, bueno, este agradecimiento y, nada, que en unos días está el disco para escuchar en cualquier plataforma, que es muy fácil acabar dando una escucha y, bueno, os pido que le deis una, al menos una oportunidad de, pues eso, de escucharlo y de intentar entender qué es lo que estamos proponiendo desde este nuevo disco de Adventus. Perfecto, pues, una vez más, muchas gracias, mucho éxito en este estreno y, pues, lo mejor para ti y todos tus proyectos. Muchas gracias, te mando un abrazo. Nos vemos.